En la Asociación de Municipalidades Núcleo del Guayas, para la mayoría de sus miembros no fue sorpresa que para definir una reducción de su sueldo, no asistieran los alcaldes de dos ciudades, Guayaquil y San Borondón. En la invitación que hicimos a la reunión no estuvieron presentes, entonces no podemos decir somos los 25. Entre los que sí apoyaron lo que llaman regularización de sus ingresos mensuales, está el alcalde de Santa Lucía, Miguel Ángel Solórzano, quien sostuvo que heredó un sueldo de 6.122 dólares cantidad que se le reducirá en un 42%, es decir, 2.571 y queda como resultado 3.551 dólares. En mi caso no me va a afectar, porque gracias a Dios soy ingeniero agrónomo y también tengo mis cultivos. Es importante que la autonomía prime, pero no podemos desconocer que somos parte del Ecuador y que tenemos que construir una agenda que tiene que tener coherencia con el desarrollo nacional. A final de cuentas, lo que se derive de la reducción de sueldos de alcaldes, concejales y directores departamentales, no sale de las arcas municipales y servirá para financiar obras. Nosotros como alcaldes lo que tenemos que priorizar y cuidar los recursos y que sean bien invertidos para nuestros ciudadanos y ciudadanas. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV